Seguimos con la dinámica, pasa el consciente de todo lo que le voy a hacer y va a defender la de brazo. Seguimos con el trabajo, todo empieza igual, desequilibrio con las piernas, trabajo con la solapa, sube, codo, me lo traigo, pam, ah, cruzo mano, estamos aquí, entonces, ahora yo le tengo que hacer pensar que le voy a tirar la de brazo, entonces este trabajo es así, me voy lateral, lateral, ahí, sin soltar, que pasa que la mano de la manga, ahora si la voy a soltar, ahora fijaos lo que voy a hacer, mano de la manga, sin soltar la solapa, va a ir aquí, aquí a su espalda, para llegar más a la espalda que hago, piso y saco mi culo, y fumo, eso es, entonces ahora el trabajo, que luego lo voy a dar de otro lado es, la solapa que estoy agarrando, me la voy a dar a esta mano, por debajo de su cuello, ahí, entonces ahora el trabajo es muy básico, saco la mano, y voy a meterla por debajo de su pierna, ahí, ahora voy a hacer un movimiento en círculo con la pierna que tengo por encima, y vamos a hacer un arco en flecha con la solapa, desequilibrio, doy la solapa, subo, codo en el pecho, y me lo traigo, importante, de ahí, saca, voy a tirar la clave de brazo, y él es consciente de ello, lateral, ahora el trabajo es por el otro lado, saco su codo de la zona de ataque, a tirar la clave de brazo, mano a la espalda, piso, y fumo, y cierro, y estoy lateral a él, él no puede sacar de aquí el codo, si yo tengo mi brazo aquí bien medida, entonces ahora el trabajo es, solapa, me la doy a la mano, y la mano que queda libre, se va, debajo de la pierna, si no puedo meterla por lo que sea, tiene que ser, ahí, bien profunda, ¿vale? ahora, círculo con la pierna que está por encima de él, ya, 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 ya Gracias por ver el video.